Y no durará lo que grave misericordia, con amor sufrirte dos. Que el Señor nos siga eternamente, con la vida de Dios, que el Señor nos siga grito, así gozo en el que creer. Al que arqueba conmigo, siempre salvo, cantaré. Porque el arque misericordia, con amor sufrirte dos. Que grito de vida eterna, buena vida de perdón, que por el mundo encima Cristo, tu sonrisa quiero ver, como luz en mi camino, para ti replantecer. Que el arque misericordia, con amor sufrirte dos. Que grito de vida eterna, buena vida de perdón, con amor sufrirte dos. Que el arque misericordia, con amor sufrirte dos. Que el arque misericordia, con amor sufrirte dos. Que el arque misericordia, que el arque misericordia, con amor sufrirte dos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sonamos el himno cincuenta y tres. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y la patria de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre hizo el Señor sobre la cruz y fue el Señor su sangre derramó. Y por este joven pecador a quien así salió. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre pedí con ese Señor. Venció la muerte con poder y al cielo se salvó. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre pedí con ese Señor. Aunque ese Señor solo no estoy mando algo llorador. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo di a Jesús y siempre pedí con ese Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Alabamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gloria a Dios, Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Esto es el amor himno del 16, amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Cerca de ti, Señor, quiero morar Tu grande entierro amor, quiero gozar Llena mi pobre ser, vive a mi corazón ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hoy se va, así con ti no estoy, no te voy a dar. Hibro de gratitud, perdiente cantaré, y que a ti Jesús siempre seré. Y a pedirle, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Gracias Jesús, gloria a Dios, bendito su nombre, cantamos el himno número 120, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Jesús, gloria a Dios. Adiós. 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 alabado sea el nombre del Señor vamos gracias al Señor gracias a Dios